Yungo Cuando me empiezo a despertar Se me viene encima el mundo No se puede ni currar Porque eso es lo que hay Hoy me he levantado el mar Tengo lacio todo el cuerpo Siento una necesidad Pero ahora no es momento Oh no 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 hay salida No hay nada que hablar Nada bueno que escuchar No hay medicina que me den lo que yo quiero Busco algo en especial Buen rollito de verdad Que me den lo que no tengo Quiero vitamina funky Vitamina funky Esto es vitamina funky Vitamina funky Es como un sueño del que ya no eres el dueño Es como un buey Que te mueve todo el cuerpo No es mortadela Ni acidina Ni champán Lo que yo quiero amigo Es vitamina funky Quiero vitamina funky Vitamina funky Vitamina funky Esto es vitamina funky Vitamina funky Vitamina funky Esto es vitamina funky Vitamina funky Vitamina funky Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.